Ya no lo soporto más. Este mundo. ¡Hoy vencaremos a los nuestros! ¡Vamos a destruir esa maldita torre de luz que masacrará a todos los humanos! ¡Tomad posesiones alrededor de la linda del bosque! ¡Los quemaremos a todos con la luz! ¡Una vampira! ¡Aléjate de mí! ¡Ven conmigo! Esta lucha no acabará. No hasta que todos pierdan la razón y se conviertan en monstruos. ¿Quieres seguir viviendo una vida vacía en un lugar como este? ¡No! ¡Espera! ¡Espera! Un lugar donde los vampiros y los humanos toquen su música. Un Edén. Los humanos y los vampiros no pueden convivir. Y nunca lo harán. ¿Crees que puedes vivir tu vida sin seguir las leyes de nuestra sociedad? ¿Por qué me has traído contigo? ¿Por qué me has enseñado esas canciones? Te prometo que cuando salgamos de aquí, construiremos nuestro propio Edén. ¡Fini! Momo. Momo, por favor. Canta para mí.